Me gusta mirar, ¿no? Pero te como, hermano. Lo siento, pero te como, hermano. ¡Vamos, carajo, vamos! ¡Vamos, dibujo, vamos! ¡Dibuje, dibuje, dibuje! ¡Están nerviosos, ¿eh? ¡Están nerviosos, ¿eh? ¡Están nerviosos, ¿eh? ¡Están nerviosos! ¡Están nerviosos! ¡Están nerviosos! Mirá que me estoy en la mesa de la tajo, ¿eh? Mirá que te como, hermano. Mirá que te como, hermano. ¡Partire! ¡Te lo borfaste! ¡Viva, vivo, viva! ¡Así, así! Se lo comió, nomás. ¡Suscríbete al canal!